El grupo terrorista Al Qaeda llamó a atacar las instalaciones petroleras de los países que proveen de petróleo a los Estados Unidos y han sido citados entre ellos a Canadá, México y por supuesto a nuestro país Venezuela. Esto según un artículo publicado en internet. Estamos tratando de obtener mayores detalles de esta información, de esta amenaza que repito está haciendo una red, una rama saudí del grupo terrorista Al Qaeda donde amenazan con atacar las instalaciones de países productores de petróleo que proveen de el crudo a los Estados Unidos. Para ser proactivos y poder detectar cualquier acción que pudiera atentar contra los intereses de nuestra nación nos sumamos al esfuerzo, repito, de los organismos de seguridad y de inteligencia y estaremos dispuestos de acuerdo a las instrucciones que dé el señor presidente de la república y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional para conjugar también nuestros esfuerzos con otras dependencias a objeto de acciones más directas, pero en este caso eso es lo que hemos estado realizando. El señor presidente de la Fuerza Armada Nacional para conjugar también nuestros esfuerzos con otros intereses de la Fuerza Armada Nacional para conjugar y enfrentar contra los intereses de nuestra nación, poder detectar cualquier acción que pudiera... Música 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 Música